La revelación del Mireni, César Segura, musical Aunque te enamores, podrás ver mi vida Aunque tengas todo, y aunque seas feliz Aunque te enamores, y te quieras mucho Irás pensando, siempre, 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 siempre Me llevarás, y me olvidarás, que te amé Siempre, siempre, recordarás, y en tu corazón viviré Y aunque tú estés lejos, y aunque nunca vuelvas Irás pensando, siempre, siempre, siempre Siempre, siempre me llevarás, y me olvidarás, que te amé Y aunque te hablen de amor, querrás, tú saber de mí, nada más Siempre, siempre, siempre me llevarás, y me olvidarás, que te amé Siempre, siempre, recordarás, y en tu corazón viviré Y aunque tú estés lejos Siempre, 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 siempre me llevarás, y me olvidarás, que te amé Y aunque te amé Y aunque te amé Y aunque te amé, de amor, querrás, tú saber de mí, nada más Siempre, 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 recordarás, y no olvidarás, que te amé Siempre, 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 San viviré Siempre y siempre Recortarás Y no olvidarás Que te amé Gracias por ver el video